Cualquier cosa que le haya dicho esa puta mierda es mentira. ¿Qué puta de mierda? Esa señorita que estabas amarriando la chingana. Así tratas a las mujeres, Pedro. ¿Te sientes más hombrecito cuando las haces sufrir? Vas a aprender a respetar a las mujeres, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí, sí. Mira, Pedro. Yo me puedo levantar de aquí y pegarte tan fuerte hasta sacarte la mierda. Pero la verdad es que no quiero ensuciar mis manos contigo. Te parece que no perdamos el tiempo. ¿Qué significa este dibujo? Te hice una pregunta. ¿Qué significa este dibujo? ¿De dónde sacó eso? Yo hago las preguntas aquí. Fue esa puta mierda, ¿no es cierto? Le voy a dar una patia dura que no se le va a olvidar nunca. Te veo una vez más cerca de ella. Y te la corto. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Me escuchaste, mierda? Te veo una patia dura que no se le va a olvidar de aquí. ¿Me escuchaste, mierda?